Hola que tal mi gente, yo soy Memo DJ Bienvenidos a una edición más del primer programa de Salsa Choque y Música Urbana en Youtube Memo TV Porque si estás haciendo algo Yo te estoy viendo Y hoy vamos a hablar de Tiradera Pero como es costumbre en nuestro programa Primero vamos a ir con un par de estrenos Al estilo de Salsa Choque Un disco que lleva por nombre Ya pasó de moda Esto lo hace el grupo Flow Company Que trabaja conjuntamente con Fuego Urbano Así que aquí lo voy a dejar con esta canción Y abajo el link en la descripción del video Para que vayan a escuchar la canción completa Y como segundo y último estreno al estilo de Rap Esto que lleva por nombre No hay perdón Y vuelve a las calles el señor Tempo Y más polémico que nunca Y precisamente con este audio tiene que ver la tiradera Así que mírense el video primero Abajo el link en la descripción Para que vean el video completo Y ya nos vamos a la sección de noticias Y llegamos a la sección de noticias Lo que más le gusta a la gente Y hoy vamos a hablar de Tiradera Se calentó nuevamente entre los boricuas En el video que miraban anteriormente Del señor Tempo Sucede que él hace referencia A los artistas Lito y Polaco Mencionando que liricalmente Él los mató Bueno, por las redes sociales Los fanáticos de Tempo Le empezaron a escribir A Polaco Directamente en su Instagram Haciendo referencia A que en esta canción Que lleva por nombre No hay perdón Tempo Le había tirado directamente a Polaco Pues este se molestó un poco Y subió este video Escuchen lo que dijo Entonces los fanáticos de Kiko Vienen a mi perfil A hablar mierda de mí Y por qué no se van al perfil de Kiko A hablar mierda de mí Como Yo solo pongo una foto Si no sabe nadar No te tires Y tú estás mandando Un chorro huele bicho A decir Ay, por una mención Te vas a picar ¿Estás cagado? Polaco no sirve Polaco está pagado Polaco bla 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 Polaco bla 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 Pero cabrones Mi nombre sigue en la boca de ustedes Y je puta What? Oe, oe Vamos a agitar a Polaco Vamos a agitar a Polaco Para que Polaco Le haga la tiradera a tiempo Y se encojone No sean pendejos Yo soy un tipo Viejo Yo no corro por batería Si tú eres fanático de Kora Si tú eres fanático de corazón de él Ve poniéndole una vela Después de este acontecimiento Se conoció otro video En una página muy conocida En el género urbano La cual lleva por nombre Rapetón Subieron un video a YouTube En el cual este personaje Aseguraba De que se venía un audio Directamente O una tiradera Directamente Para a tiempo Chequen ustedes mismos Se conoció un audio En el cual Ahora si le tira directamente El señor Lito En Cicacidi A tempo Y el disco Lleva por nombre Narco Lambón Escuchemos el disco Narco Lambón Narco Lambón El nombre dedicado Para a tempo El infeliz sigue Con la misma manía Chota cómico Eres una porquería Ok No le voy a dar break Y bueno Con esto llegamos Al final del video Quiero que me dejen abajo En los comentarios Que opinan ustedes Si es que va a haber De verdad una guerra lirical Si no va a haber Si quieren ustedes Que haya una batalla Entre estos artistas De vieja escuela Que por cierto Son muy buenos Y los que son seguidores Del género urbano Boricua Saben como fue la batalla Entre Lito y Polaco Y el señor Tempo Eso fue durísimo Así que si esto se da Se viene mucha música Mucha música Para los que nos gusta La música real La música de la vieja escuela No olvides seguirme A través de mis redes sociales Que estarán apareciendo Al final del video Dale like A este video Si te gustó Manito abajo Si no te gustó Que acá aceptamos todo Tírame al Facebook Tírame al Instagram Tírame al Twitter Estamos ronqueados papi Yo soy Memo DJ Y esta fue una edición más De Memo TV Porque si estás haciendo algo Yo te estoy viendo Y estaremos pendientes De la tiradera Memo TV Yo te juro una vaina bien clean Detete un me y hermanín Memo DJ TV Memo DJ TV Colega no es preocupio Que este donde estés Memo DJ Memo DJ TV Memo DJ TV Yo te juro una vaina bien clean Memo DJ TV